Si no prefieres, yo contesto que sigo con ti Estoy retirado, ahora vivo para ti solito Porque me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Que me siento de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado No me ha perdido, no me ha perdido 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 mujer de mi corazón alta valificación de mi vida es mi vida es mi vida es mi vida mujer de mi corazón de canto por eso me invito y voy a hacer lo que ella pasan a tu mundo no me digan y si pica no me digan eso me pica y voy a pasar y me digan y me digan y me digan y me digan y voy a pasar y voy a pasar y voy a pasar y voy a arrancar y me digan nada más y voy a pasar y me digan y voy a pasar y me digan Música 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 Música